Lo que es la inversión pública, lo que es el empleo, lo que es la reforma, lo que es el BPS y lo que es la negociación colectiva. Lo que son los tres ejes que llevamos como paro y movilización el día 29 de 9 a 13 en todo el país. Acá en Tantro paramos y nos concentramos en Plaza Artiga a partir de la hora 9, los compañeros activos, desocupados y la población en general, puntos de concentración en Plaza Artiga. De ahí bajamos hacia lo que es el BPS, entregamos un documento planteando sobre la reforma que hay dentro del BPS. Como trabajadores decimos nosotros el BPS existe porque hay trabajadores que aportan el BPS, no solo en la construcción, sino de todas las industrias. Trabajadores activos y trabajadores jubilados. Entonces, la importancia de ser parte de la reforma o informar o estar al tanto de lo que es la reforma, es llevar propuestas como trabajadores en este país. Nosotros decimos que el BPS paga prenatal, paga asinaciones, paga pensiones para gente con capacidad diferente y que todo sale de los aportes de los trabajadores. Entonces, que si somos el BPS los trabajadores activos y también los trabajadores que aportan durante 30 años, tenemos derecho a llevar propuestas sobre las carencias que tiene el BPS. Si hay carencias, analicemos dónde se originan las carencias. Vamos a un ejemplo. En el año 2000, hasta el año 2000 las empresas aportaban un 15%. En el año 2000 hubo una crisis. Hay empresas que pasaron del 15% a aportar al cero. Hay empresas que están aportando del 15% a aportar al 7,5%. Entonces, veamos dónde están las carencias del BPS. Como somos de parte del BPS, que no sea por el lado, que crean más sencillo que subir la edad para jubilarse y los años de aporte. Entonces, estar dentro de la reforma, llevar propuestas, también pedirle al BPS que sigan con la fiscalización en los trabajos, en las obras, sobre todo en los lugares donde trabaja gente, para que no se siga precarizando el trabajo. Hoy no hay fiscalización del BPS en todo lo que es obra en el país, sobre todo en el interior. También en los lugares que no son obra, que es gente trabajando, para que se firifiquen y se sigan aportando los BPS. Creemos que también trabajar en una carencia como esa es fundamental, es uno de los ejes.